Versículo 6, Hechos capítulo 16, versículo 6 al versículo 10 Y mantenga su Biblia abierta a esta porción Dice así la Escritura, Hechos 16, 6 Atravesando Frigia y la provincia de Galacia Les fue prohibida por el Espíritu Santo hablar la palabra en Asia Y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Vitigna Pero el Espíritu no se lo permitió Y pasando luego a Misia, descendieron a Troas Y se le mostró a Pablo una visión de noche Un varón macedonio estaba en pie Rogándole y diciéndole, pasa a Macedonia y ayúdanos Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia Porque dando por cierto que Dios nos llamaba Para que les anunciásemos el Evangelio Señor, gracias por tu palabra, la cual es viva y eficaz Te pido mi Señor, que tu nombre sea santificado una vez más a través de ella Y lo que tu hagas en el corazón Señor de cada persona Aquellos que abran su corazón Señor A ti sean prosperados en todo Ayúdame entonces Señor a poder ser solamente un instrumento en tus manos Señor Sé tu ministrando a tu pueblo Tu nombre sea puesto en alto Gracias Señor por la oportunidad que nos das Una vez más, reunirnos alrededor de la mesa Del conocimiento de tu palabra En Cristo Jesús, amén y amén Yo no sé si usted en algún momento dado de su vida Ha tenido alguna duda acerca de decisiones que usted tomó Previo a un tiempo de oración y de ayuno Y usted creyó que estaba eso en la voluntad de Dios Pero de repente sucede una crisis O varias de ellas Y usted se hace esta pregunta ¿Fue la voluntad de Dios que yo tomara esta decisión? Algunos Han orado y han ayunado, han esperado Para poderse unir en matrimonio Creyendo que se unieron en la voluntad de Dios Pero cuando vienen las crisis en el área del matrimonio Algunos han dudado y diciendo ¿Fue la voluntad de Dios que yo me casara con esta persona? Todos en la vida cristiana pasamos momentos así El hombre más grande Llamado Juan el Bautista Dentro de la Todos los profetas Del cual Jesús dijo que entre los nacidos de mujer No había habido un hombre más grande que Juan Cuando Juan estaba en la cárcel Recuerde esto Jesús no lo fue a visitar No lo sacó de la cárcel Y probablemente eso Aunque no tenemos los detalles En la palabra Pero muy probablemente Juan ha de haber dicho Jesús me va a sacar Si el es el Mesías El que estamos, lo estamos esperando Yo dije de el Este es el Cordero Dios que quita el pecado del mundo El me va a sacar Pero pasaron los días Pasaron las semanas Y ahí estaba el preso Y el dudó Y mandó a preguntar ¿Eres tú el Cristo? ¿O habremos de esperar a otro? Y Jesús comprendió la duda que había en él Y se la restauró a través de las señales del Mesías Que luego los discípulos de Juan Le dieron a conocer lo que Jesús estaba haciendo Para restaurarle su fe Hermanos En la vida cristiana Algunas veces Pasamos momentos así Porque uno cree Que al estar en el centro de la voluntad de Dios Nada malo Nada negativo Ningún dolor Ninguna crisis Ninguna pena Nos va a visitar Pero no es cierto hermanos El Señor Jesucristo dijo En el mundo tendréis aflicción Mas confiad Yo he vencido el mundo Y aquí en los versículos que hemos leído Demos aquí a Pablo Juntamente con Silas En su segundo viaje misionero Ellos dispuestos a ir a predicar En primer lugar a Asia En aquel entonces Estamos hablando de las provincias romanas Una de esas provincias se llamaba Asia Que viene a ser lo que es la parte central y sur De lo que es el país de Turquía Y otras regiones también Aledañas Y Bitinia Que era la parte norte De lo que era Lo que es hoy en día El país de Turquía Y otras áreas Era también donde ellos querían ir a predicar Pero vemos aquí Que el Espíritu Santo Se los prohibió Y los dirigió Hacia Macedonia Es decir Hacia Europa Entonces Estando ellos ahí La palabra de Dios Fue sembrada en el corazón De los primeros creyentes La iglesia florece Pero viene un problema Y es que A través de una calumnia Y esta despertó Una aversión contra Pablo y Silas De tal manera Que sobornaron Compraron la voluntad de los magistrados De aquel entonces Y empezaron a azotar con vara A Pablo y a Silas Y lo metieron en la cárcel Y lo pusieron en un cepo Y toda esta gama de injusticias Que cometieron contra él Lo que humanamente sucede En situaciones así es esta Bueno señor Tú no quisiste que yo fuera A este lugar Pero ahora me traes para acá Para que me azoten Era tu voluntad Esto es lo que tú querías para mí Si estas preguntas Han estado en su mente últimamente Este es el mensaje para usted Y para mí también El tema del mensaje es Una pregunta ¿Me equivoqué Al obedecer a Dios? Venga la pregunta ¿Me equivoqué Al obedecer a Dios? Analicemos entonces En primer lugar La importancia De la guianza de Dios Vemos aquí Que Pablo y Silas Ellos estaban dispuestos A ser guiados por el Señor Una de las cosas Que podemos ver En cuanto a la guianza El Señor dijo A través de uno de los profetas En el Antiguo Testamento No me llamarás a mí Guiador de tu juventud La voluntad de Dios Siempre ha sido la dirección La guianza En nuestra vida Vemos en el pueblo de Israel Dios guiaba al pueblo En el desierto A través de una nube Durante el día Y una columna de fuego Durante la noche Eso lo puede leer Allá en Éxodo capítulo 13 Versículo 21 Dios en otras palabras Nos está diciendo Hijo Yo siempre te quiero dirigir En todas las horas de tu vida En todos los días de tu vida En los momentos Donde hay paz Como también en los momentos Donde hay oscuridad Y tinieblas O tormentas La guianza de Dios Es fundamental Por eso nunca debemos nosotros De hacer algo Si Dios no nos ha dirigido A hacerlo Ahora La guianza de Dios La podemos ver Por lo menos aquí En tres áreas importantes En primer lugar Para diferenciar Lo malo de lo bueno Esto es hermano Es importante Poder hacer ver Realmente A otras personas Como también a nosotros mismos Lo que es bueno Y lo que es malo Ahora todo esto Lo obtenemos a través De la palabra de Dios Por eso en el Salmo 43 En el versículo 3 Dice Envía tu luz Y tu verdad Estas me guiarán Que es lo que nos guía A ustedes y a mi La palabra de verdad La palabra de Dios Dice Me conducirás A tu santo monte A tus moradas O sea que Dios Dios siempre nos guía A lo eterno A lo verdadero A lo que es justo A lo que es honesto Por eso dice la Biblia Lámpara es a mis pies A tu palabra Y lumbrera A mi camino Pero también El Espíritu Santo Nos guía Por eso que en el Salmo 143 En el versículo 10 Dice la escritura Enséñame a hacer tu voluntad Porque tú Eres mi Dios ¿Cuántos quieren hermanos Que Dios nos enseñe A hacer su voluntad? Amén Gloria a Dios Que lindo es esto Dice Tu buen Espíritu Me guíe A tierra de rectitud O sea Dios quiere guiarnos A través de su Espíritu Santo Y de su palabra Para que no nos equivoquemos Por eso la Biblia dice En Romanos capítulo 8 Versículo 14 Que los que son guiados Por el Espíritu de Dios Estos son Hijos de Dios Ahora Así que La guianza es para poder diferenciar Entre lo bueno Y lo malo Pero luego Existe otra categoría De guianza Mucho más Específica Mucho más Fina Como es Hacer diferencia Entre lo bueno Y lo mejor Oiga Usted le pueden poner Por ejemplo En un buffet Todo está Es bueno Pero usted tiene que escoger Lo mejor De lo bueno Hay cosas muy buenas Pero hay cosas Que son mejores Todavía Entonces para eso Se necesita La guianza También Por eso que Allá en Filipenses En el capítulo 1 El apóstol Pablo En el versículo 9 Él oraba A Dios Para que la iglesia Pudiese conocer Esta diferencia Y dice Esto pido en oración Que vuestro amor Abunde aún más Y más En ciencia Y en todo conocimiento Para que aprobéis Lo mejor No lo bueno Lo mejor Entonces ahora Ya es más especializado Es más difícil Porque sabemos Que si esto es bueno Esto es agradable Estoy en la voluntad De Dios Pero tengo que saber Escoger entre lo bueno Y lo mejor Entonces para que aprobéis Lo mejor Entonces para eso Necesito guianza Pero ahora se complica Un poco más En esta porción Que hemos visto En la escritura Hermanos Porque ahora Hay que Recibir guianza Para hacer una diferencia Entre La voluntad General De Dios Y la Oportunidad De Dios ¿Cuál era La voluntad General de Dios? Que todos Procedan al arrepentimiento Porque de tal manera Amó Dios al mundo Que ha dado Su Hijo unigénito Para que todo aquel Que en el crea No se pierda Más tenga vida eterna Dios quiere La salvación Entonces En esa voluntad Se empezó a mover Pablo Silas Timoteo Y por supuesto Ahí va Lucas también De este equipo Que iban A lo que es Lo que era Lo que es hoy en día Turquía Y avanzando en otras áreas De esa tierra Entonces ellos querían Ir predicando la palabra Pero aquí vemos Que el Señor En primer lugar Les hace ver Que entre Su voluntad general Es importante Diferenciar Cuál es Lo más Urgente Dentro de esa voluntad En griego Hay varias palabras Que se traducen Como tiempo En castellano Es la misma Pero por ejemplo Una es La palabra Kronos Que tiene que ver Con El tiempo Calendario Pero hay otra palabra Que es Kairos Que es la Oportunidad Durante ese Tiempo Calendario Vemos a Bartimeo Que Él tenía Él era un hombre Que había nacido Ciego Ese es El Cronos Pero dentro De ese Crono De su Vida Jesús Iba Muy cerca De él En la ciudad De Jericó Y él Dijo Esta es Mi Oportunidad Ese es El Kairos Jesús Hijo de David Ten misericordia De mí Jesús Lo manda a llamar Y lo sanó Y queda Totalmente San Entonces Así también Nosotros tenemos Que hacer una Diferencia Y es importante Hermanos Porque Dios Hermanos Dentro de todo Lo que es la voluntad De Dios Es maravilloso Pero yo tengo Que identificar Dentro de esa Voluntad Que Cuál es El momento Oportuno De ejercer Lo que Dios Me ha mandado Si les voy a explicar Voy a poner otro ejemplo Una pareja De novios Los dos son Cristianos Nacidos de nuevo Han esperado El tiempo de Dios Han orado Han pedido la voluntad De Dios Y solo pasan Estos jóvenes Orando en el aposento Alto Y andan ayunando Que bueno Mire una vez Mire la verdad Oí a una persona Que dijo La segunda decisión Más importante De la vida Después de la salvación Es con quien Te vas a casar Porque vas a estar Por toda la vida Se da cuenta Que nosotros Tuvimos que 17, 18, 20 años Dependiendo Si salimos O no salimos Del país Entonces Con nuestros padres Y ahora Cuando uno mira Hacia atrás Tenemos 20, 25, 30, 35 40 años de casado Con alguien extraño No se le parece extraño Entonces Claro Entonces ¿Por qué? Porque usted va a pasar Más tiempo Con la persona Que aunque usted se case Que con sus padres Entonces claro Usted no escogió A sus padres Pero usted puede escoger Con quien se va a casar Entonces Es necesario Tomar tiempo Entonces digamos que Aquí hay una pareja Que está orando Señor Dirígeme Guíame Señor Yo no me quiero equivocar Pero Los dos están seguros Que es la voluntad de Dios Pero cuando Se van a casar Eso es el Cairos De Dios En algunos momentos En consejería Matrimonial O prematrimonial Algunos me han dicho Pastor Me quiero casar Ajá Que Dime Has terminado tus estudios Ya tienes carrera Universidad Trabajando No me dice Estoy en cuarto año Pero me quiero casar En tres meses ¿Y por qué te quieres casar? Es que yo la amo No, no Eso no es cierto La persona que ama Está viendo En el futuro Que le va a proveer A su esposa Lo necesario Y no la va a tener Aguantando hambre Ni a sus hijos Y algunos no terminan Su carrera universitaria Y dice Y después Se casan No habiendo terminado Sus carreras Y dice Señor Pero por qué Me abandonaste Estuve orando Y ayunando Y te pedí dirección Y yo sentí Que ella era para mí Y él para mí Pero por qué estoy sufriendo Y Dios te va a decir Porque te adelantaste O sea No esperó En el tiempo Que se tenía que casar Cuando alguien le agarra La jolotera En buen salvadoreño El desesperín Eso no es amor Eso es pasión Que es otra cosa El amor sabe esperar El amor no estrangula El amor no reduce Los espacios Ni el tiempo El amor Da tiempo Entonces Claro Y si usted espera En el kairos En el tiempo De Dios Las cosas son diferentes Y eso es lo que estaba pasando Con estos dos grandes siervos De Dios Hablando de Pablo Y de Sila Ahora Vemos aquí La diferencia Entre la Entre lo que es la voluntad General de Dios Y la oportunidad de Dios Entonces Aquí va a haber Dos guianzas En primer lugar La guianza De prohibición Y en segundo lugar La guianza De aprobación Dios les prohibió Ir a Asia Estamos hablando De lo que es Anatolia Hoy en día Turquía Ahí estaba una ciudad Emblemática Conocida como Éfeso Ahora La pregunta es Es que Dios No quería que Pablo Predicar en Éfeso Bueno Si él fue a predicar A Éfeso Él fue El fundador De la iglesia En Éfeso Pero no era El tiempo Que tenía que hacerlo O sea En otras palabras Dios No le estaba No lo estaba Descartando Esa posibilidad Sino que lo estaba Postergando Entonces Ellos dijeron Bueno El Espíritu Santo Dijo que aquí no Entonces Vámonos Un poco más arriba Vámonos a Vitinia Lo que Ciudades importantes Como era Nicomedia Y una famosa ciudad Que Conocida en la historia Como Nicea Del famoso Concilio de Nicea Entonces Ellos Bueno Encaminemos Para allá Porque la voluntad De Dios Es que ganemos Almas Y el Espíritu Santo Dijo No ¿Cuántas veces Hermanos Hemos recibido Un no De Dios Y pensamos Que Es mi carne O que es del diablo Si usted y yo Hemos aprendido A recibir un no Por parte de Dios Es bueno Y no se ponga a llorar Más bien Débole gracias A Dios Si al final El Espíritu Santo Dice No te cases Con fulano Dele gracias Porque No sabe Con Con que monstruo Se iba a casar Entonces No mire a nadie A su lado Por favor No quiero que tenga problemas ¿Se acuerdan usted Del caso Del profeta Samuel El profeta Samuel A su digamos En su discernimiento Humano Entonces cuando Dios le dijo Mira Yo me provisto Rey de Israel Vamos a quitar a Saúl Porque Saúl Ha sido un desobediente Ha sido un rebelde Vamos a establecer Un nuevo rey Así que te me vas A la casa de Isa Ahí dentro de uno De sus hijos Yo me provisto Rey Llega el profeta Samuel Y entonces en eso Vio el primero Dijo Este Dijo Este bueno Este es un Me imagino Vamos a poner Un poquito de pintura Esto Entonces Se mira brillante Inteligente Apuesto Tiene Un cuerpo escultural Se mira muy fuerte Se mira este Este es el rey Y el Espíritu Santo Le dijo No No es el No Que raro Entonces el otro El segundo Pasa este Aquí está Y él ya estaba dispuesto A ungirlo con aceite Que significa Aprobación Para la comisión Que Dios Le estaba Llamando No es él Pasa el tercero El cuarto Y los demás Y entonces él dijo Que raro Dijo Todos me parecen Buenas piezas Bueno Todos parecen así En la iglesia también Así parecemos Buenas piezas Entonces Entonces le pregunta A Isaí Estos son todos tus hijos Porque imagino que dice Quizás me equivoqué Dios me dijo Que viniera Pero aquí Después me dice Que no Te falta uno De tus hijos Están todos aquí Y él dijo No yo tengo Yo tengo un cipote Tengo un joven Tengo un Allá está En el campo Él es pastor De ovejas No lo quise invitar Porque Me imagino Huele a ovejas No es muy importante No, no dijo Mándenlo a llamar Aquí nadie Se va a sentar A la mesa A comer Si él no está aquí Lo mandan a traer Y Dios le dijo Él es Úngelo Hermanos Y ahí hay una gran lección Y lo que Dios le dijo Al profeta Dios no ve Lo que está Adelante Dios no ve Lo que el hombre ve Porque el hombre ve Lo que está Adelante de sus ojos Pero Dios ve El corazón Entonces Hermanos Dentro de lo bueno Algunas veces Nosotros nos equivocamos Y dentro de la voluntad general También Queremos nosotros Dar ciertos pasos Pero no es lo que Dios desea Entonces En algunos momentos Recuerde Dios va a decir No Ahora Después de eso Acontece algo Y es lo que hemos leído Entonces Dijeron Bueno Si no es a ningún lado De ningún lado Se sienten perdidos Se ha sentido perdido Usted alguna vez En la voluntad de Dios Y ahora que entonces Que hago Me siento un poco extraviado Entonces Ellos En lugar de ascender A las tierras montañosas Ellos se desvían Vienen bajando Van a Misia Y estando en Misia Descendieron a Troas Entonces Troas Es una ciudad Que está Bueno No es costera Pero próximo a la costa Muy cerca Más o menos A unos 16 kilómetros De la ciudad de Troya De hecho se cree Que la ciudad de Troas Adquiere su nombre De la ciudad de Troya Famosa por el caballo ¿No? Entonces Estando él en Troas Es decir Troas ¿Qué significa? Troas Significa Hermanos Prácticamente Tiempo de sometimiento Y espera No recibo dirección Es decir Recibo un no Pero no tengo un sí Cuando usted y yo Estemos así Hermanos Lo que usted y yo Tenemos que hacer Es Aislarnos Separarnos De nuestra Agenda Irnos a un lugar A orar A ayunar A un Usted puede irse A la playa No a bañarse Bueno bañense un ratito Pero puede ir a orar No estar perdiendo el tiempo Vaya a meterse con Dios A un lugar En su habitación Aquí tenemos un aposento Alto de oración Se puede venir a orar Señor no sé qué hacer Tú no me has dado luz verde Hermano por favor Nunca tome decisiones Si no hay luz verde Ya recibió un no Entonces usted Deténgase Esto es sabiduría De lo alto ¿Por qué? Porque Troas Viene a significar Para la vida De estos Siervos de Dios Un tiempo de retiro Personal Entonces Ahí Estando en Troas Se le aparece Un varón macedonio En una visión A Pablo Y el varón macedonio Le dice Pasa Y ayúdanos Y ellos Interpretaron Que era El sí Que andaban buscando El Señor dice En el libro de Isaías En el capítulo 30 Versículo Versículo 7 Dice así Ciertamente Egipto En vano E inútilmente Dará ayuda Por tanto Yo Le di Voces Que su fortaleza Sería Estarse Quietos Cuantas veces Dios nos ha hablado Y nos ha dicho Nos ha dado voces Que nuestra fortaleza Sería Estarnos Quietos No tomar Decisiones No tomemos Ninguna decisión Si no tenemos Luz verde El versículo 15 Dice Porque así dijo Jehová el Señor El Santo de Israel En descanso Y en reposo Seréis salvos Cuando usted y yo Estamos en nuestras Troas En comunión Con Dios En una madrugada Usted no pudo dormir Usted se despertó A las 3 de la mañana Y usted Usted sabe Que tiene que tomar Una decisión A las 8 de la mañana De ese día Esa será su troas Donde usted puede decirle Señor No sé qué hacer No sé cómo entrar Ni cómo salir Necesito dirección No estoy haciendo Un negocio malo Ahora estoy Tratando de interpretar Que dentro de tu voluntad Señor Cuál es el momentum El momento tuyo Cuál es la oportunidad Dentro de toda la gama De grandes oportunidades Dentro del reino De los cielos Cuál es la parte Que a mí me corresponde Desarrollar En ese instante Que va a pasar Por su Espíritu Santo Dios nos va a guiar Y en ese momento Pablo Interpretó Juntamente con los demás Que era la voluntad De Dios Que se fueran ellos Hacia Macedonia Ahora Cuando escucha En esa visión Esta oración Pasa y ayúdanos La palabra ayúdanos La fuerza gramatical En castellano No es la misma Que tiene en el griego Es una palabra Compuesta La raíz significa Grito Y la segunda parte De esta palabra Significa correr En otras palabras Lo que nos está hablando Es un llamado De auxilio Es como un Socorro Ayúdenme Es urgente Entonces La necesidad Era basta En todos esos lugares Pero hay cosas Que son urgentes Hay muchas necesidades En el hogar En nuestra vida Necesidades existen Como es Por ejemplo El estudio La salud La necesidad De trabajo La necesidad De muchas cosas Pero dentro De esa Esa gama De necesidades Tengo que atender Lo urgente Dios en su soberanía Sabía Porque era urgente Macedonia Y no Era Bitinia Y Asia Que más adelante Se iba a atender Esa necesidad Es importante Que nosotros Seamos guiados Por el Espíritu Santo Para poder realmente Encaminarnos A lo urgente En nuestro Diario vivir Hay muchas cosas Que usted dice Tengo tantas Cosas que hacer Que son necesarias La pregunta es ¿Cuál de ellas Son urgentes? No, es que tengo Que ir al gimnasio Está bien Haga ejercicio Pero usted no sabe Que esa hora De estar en el gimnasio Dios le dice Suspende esta hora De gimnasio Y vete a orar Métete ahí En tu habitación O en el baño Y no salga de ahí Hasta que no tenga respuesta Pero nosotros No queremos hacer eso Entonces Ese llamado Lo vamos a encontrar Y Macedonia Era en ese momento Dentro de la soberanía Dios Dios podía Conocer la urgencia Que había en él Ahora Macedonia Hermanos Para ese entonces En el tiempo El imperio romano Era una provincia Que estaba Al norte de Grecia Si recordamos Un poquito De la historia El nombre Macedonia Se adquiere De una leyenda Mitológica Que Zeus Tuvo un hijo Y al cual Se le llamó Macedón Y ahí viene La palabra Macedonia Una de las personas Famosas de Macedonia Fue Filipo II Que él Fue un rey Que comenzó A consolidar A Macedonia Y tuvo mucho esplendor Pero es más conocido Filipo II Porque fue El padre De Alejandro El Grande Alejandro Magno Y este Alejandro Magno Donde es que nace En Macedonia Luego Al correr El tiempo Anexaron Lo que es Grecia Lo que es Atenas Y todas las demás Provincias Y en el tiempo De Alejandro El Grande Se establece El reino De los griegos Que vino Realmente A derrotar Al imperio De los medos Y los persas Es un imperio Que abarcaba Desde la parte este De Europa Hasta la India Y bajando Hacia el oriente Llegaba Hasta Irak Era una cosa Inmensa Pero ese lugar Macedonia Había sido La capital Prácticamente Del reino De De los griegos El helenismo Había Se había levantado De una manera Pero en ese tiempo Del apóstol Pablo Hermano Ya no era ese imperio Tenían la sombra De aquello Pero era un pueblo Que estaba humillado Estaba un pueblo Que estaba acongojado Una necesidad De carácter espiritual Hermanos Entonces vemos aquí Que el Espíritu Santo Conociendo la necesidad Del corazón De ellos Le dice a Pablo A través de una visión Pasa Y ayúdanos Hermanos Este lugar De Macedonia Estamos hablando Es La primer El primer lugar De Europa Cuando llega A Filipo Es la primer ciudad Donde se predica El Evangelio En Europa Y se establecen Iglesias Sumamente importantes Que luego Se extendieron Por todo El continente Europeo ¿Por qué Dios Hermanos Nos quiere dirigir En una forma Tan Tan exacta Como una cirugía Como una alta cirugía Con todos Los equipos Sofisticados Porque una cosa Es saber Diferenciar Entre lo bueno Y lo malo Otra cosa Es diferenciar Entre lo bueno Y lo mejor Que también Es complicado Pero más complicado Es diferenciar Entre la voluntad General de Dios Y la voluntad Específica En el tiempo Que Dios Quiere para mi vida Entonces Ellos sabían Que era el momentum De Dios Y ellos se encaminan Entonces ellos estaban seguros Que estaban en la voluntad De Dios Hermanos Cuando usted y yo Estamos seguros Que estamos en la voluntad De Dios Hagamos todo lo que venga En nuestro corazón Porque Dios Estará con nosotros Ahora bien Dentro de esa voluntad Surge algo Y es el segundo punto De este mensaje Es la crisis Dentro de la obediencia A Dios ¿Cómo es eso? Crisis El Señor Jesucristo En una oportunidad Le dijo a los discípulos Pasemos al otro lado Tranquilos los discípulos De repente Se levantó Una tremenda tormenta El agua estaba entrando En la barca Jesús estaba dormido Y empezaron ellos A tener miedo Hermanos El hecho de que Dios Nos haya invitado A entrar a su barca No significa Que no habrá tormentas La voluntad de Dios No está exente En un momento dado Que podamos ser visitados Por crisis Cuando ellos llegan Aquí a Europa Lo que es La primer ciudad Lo que es La ciudad De Filipo Vemos aquí Algo sumamente Interesante Y es el establecimiento Del reino de Dios Y aquí vamos a entrar A ver hermanos Algo porque era importante En Macedonia Se le daba culto Oiga esto A la persona Que fundó Que fundó Macedonia Era Y había un templo En otras palabras A la personalidad Por eso que Luego Alejandro el Grande También se le Lo veían como un Dios El Dios O sea Adorar la personalidad Eso pasa Hoy en día también Usted lo puede ver En líderes A nivel Global A nivel de la historia En las distintas áreas Sean religiosas Políticas Económicas Culturales Entonces muchos Quieren el culto A la personalidad Pero ahora La necesidad Era tan grande Porque este pueblo Estaba tan quebrantado Entonces dentro De esas tinieblas Que había en Macedonia Era importante Establecer El reino de Dios En todo Oiga bien esto En todo matrimonio En toda familia En toda sociedad En toda nación Es fundamental Establecer El reino de Dios Por eso Jesús En la oración El Padre Nuestro Dijo Como parte De nuestra petición Venga Tu reino Y como llega El reino de Dios A través de la predicación Del evangelio Entonces llega Pablo Leyendo en el versículo 11 Dice Versículo 11 Dice Zarpando pues De Troas Oiga esto hermanos Nunca zarpe Si no está No ha estado en Troas Primero Vinimos con rumbo Directo a Samotrasia Samotrasia Una isla En el mar Egeo Y el día siguiente A Neapolis La primer ciudad Dentro de Macedonia Y de ahí A Filipo Que es la primer ciudad De la provincia De Macedonia Y una colonia Y estuvimos en aquella ciudad Algunos días Y un día de reposo Salimos fuera de la puerta Junto al río Donde solía hacerse la oración Y sentándonos Hablamos A las mujeres Que se habían reunido Entonces una mujer Lidia Vendedora de Púrpura La ciudad de Teatira Que adoraba a Dios Estaba oyendo Y el Señor Abrió el corazón De ella Para que estuviese atenta A lo que Pablo decía Y cuando fue bautizada Y su familia Nos rogó diciendo Si habéis juzgado Que yo sea fiel Al Señor Entrad en mi casa Y posad Y nos obligó A quedarnos Vea esto El reino de Dios Se establece Cuando nosotros Hacemos nuestra tarea De buscar la oportunidad Si Dios ya nos dijo Cuál es Lo específico Dentro de su voluntad Que debo de hacer Cruzar los brazos No Que hizo Pablo Salieron No se quedaron En la habitación Del hotel Viendo Viendo ahí Discovery Channel No viendo su iPhone Con su iPad No, no Salieron Caminar Actuar Entonces que ellos A donde se condujeron Ellos sabían Que había tiempo de oración Porque Vea esto hermanos Que lindo es como Dios Cambia todas las cosas Para bien En el año 722 a.C. Los Los asirios Habían invadido Lo que era la parte norte Del país de Israel Lo que se conoce Como las 10 tribus Dios Mandó juicio Porque ellos Se metieron En la idolatría En una forma Tan crasa Tan burla Tan Tan llena De maldad De hecho Uno de los peores reyes Que hubo en la nación De Israel Estuvieron en la parte norte Conocida como Israel Tenían por capital Samaria Entonces Ellos fueron llevados Fueron esparcidos Por toda la tierra Es lo que se conoce Como las 10 tribus Perdidas De Israel De hecho Avanzando el tiempo Hermanos Hasta el día De hoy Porque creen Que hay judíos Esparcidos Por toda la tierra Fue en el año 722 Ahí comenzó todo Y esos son los que Han empezado a regresar A partir del año A finales del año 1800 Aún a principios De 1800 Y sobre todo Ya en el siglo XX En el año 1948 Cuando se establece Israel El punto aquí es Que La pregunta es Hermano Esa disciplina De Dios Para la nación De Israel Hizo que Al extenderse Ellos Por toda la tierra De alguna manera Llevaron el conocimiento Del Dios verdadero Y en esa gente Que había sido Esparcida Estaba Lidia Una mujer De buena posición Socioeconómica Ella tenía Uno de los negocios Más lucrativos En aquel entonces Ahí estaba ¿Dónde estaba? A la orilla de un río Ahí era el lugar Donde no había sinagoga Pero estaban orando Entonces Él dijo Bueno Voy a ir Donde están estas personas Entonces Él salió A buscar esa oportunidad ¿Qué hizo? Él empezó a hablar La palabra Entonces Hermano La tarea suya Y mía Es salir Es decir Predicar Hablar La tarea de Dios Es convencer El corazón Dice que Dios Preparó el corazón De Lidia Ella aceptó a Cristo Y también Su familia Y no solo eso Sino que Ella y su familia Dice que Se bautizaron En otras palabras Tomaron una decisión De poner Un punto Un alto Hacia la ignorancia Y Una luz verde Hacia la verdad Por eso es importante El bautismo En agua Toda persona Que acepta a Jesucristo Como su único Y suficiente salvador Tiene que Ratificar Su convicción En Cristo A través del bautismo En agua Porque es decirle No al mundo Decirle sí A Cristo Y a la misión Que Él nos ha encomendado Eso en otras palabras Es dejar de ser Un cristiano civil Y convertirse En un cristiano militante Dios quiere Guerreros De la fe Ahora El reino Había empezado A ser establecido Comienza Con una pequeña Milla Sembrada en el corazón De Lidia Y de su familia Dirá Para esto Dios me trajo Hasta Macedonia Por una familia Jesús dijo Que El reino De los cielos Es como un grano De mostaza Que es la más pequeña De todas las semillas Pero luego se convierte En la más grande De todas Las hortalizas Entonces Así es cuando Se comienza La obra de Dios Comienza con algo pequeño Pero luego empieza A crecer Exponencialmente Ahora Estando ahí El reino De los cielos Entonces Surge aquí Hermanos La resistencia Del reino satánico Vea esto Se establece El reino de Dios Pero inmediatamente El reino satánico Reacciona Como Versículo 16 Aconteció Que mientras Íbamos a la oración Nos salió El encuentro De una muchacha Que tenía espíritu De adivinación La cual daba Grandes ganancias A sus amos Adivinando Esta Siguiendo a Pablo Y a nosotros Daba voces diciendo Estos hombres Son siervos Del Dios Altísimo Quien os anuncian El camino De salvación Y esto lo hacía Por muchos días Mas desagradando A Pablo Este se volvió Y dijo Al espíritu Te mando En el nombre De Jesucristo Que salga De ella Y salió En aquella Misma hora Pero viendo Sus amos Que había salido La esperanza De su ganancia Prendieron a Pablo Y a Silas Y los trajeron Al foro Ante las autoridades Y presentándolos A los magistrados Dijeron Estos hombres Siendo judíos Alborotan Nuestra ciudad Y enseñan Costumbre Que no nos es lícito Recibir ni hacer Pues somos romanos Y se agolpó El pueblo Contra ellos Y los magistrados Rasgándoles Las ropas Ordenaron azotarle Con vara Después de haberles Azotado Mucho Los echaron En la cárcel Y mandó Al caselero Que lo guardase Con seguridad El cual Recibido Este mandamiento Los metió En el calabozo De más Adentro Y les aseguró Los pies En el cepo La resistencia Satánica Ante la implantación Del Rey de Dios En primer lugar Va a ser a través De filtrar La iglesia A través De espíritus De error Vea esto Pablo otra vez Va a la hora De la oración Al mismo lugar Donde Lidia Y su familia Se convirtieron Ahora va a predicar Otro día En eso Aparece una joven Diciendo Estos son Siervos del Dios Altísimo Que anuncian El camino De salvación Era verdad Es que el diablo Se viste De verdad Hermanos Pero dice Que era un espíritu De adivinación Un espíritu Pitonizo Entonces Desagradando A Pablo Le dijo Al espíritu Que había en ella Sal de ella Y en aquel momento Salió La joven Pierde la facultad De la adivinación Los manager Que ella tenía Al ver Que ya no había Ganancia Porque ella Ya no podía Adivinar ¿Por qué razón? Porque la adivinación No es una facultad Mental Sino que es Demoníaca Entienda esto Algunos Por eso Todavía se someten Al engaño Como se había Sometido La ciudad de Felipo A la adivinación Hoy en día Algunos Leen el horóscopo Porque creen Que no pueden Encontrar Su destino Si no lo encuentran En el horóscopo Que le lean Las manos Que le lean El iris del ojo Que le tire las cartas Cuanta gente Vive de esa manera Hablando A la línea Psíquica Hermanos Todo esto Es por pura Ignorancia Que no se dan cuenta Que no son Facultades Mentales De la persona Que hace esto Sino que son Demoníacos Por eso Dice la Biblia Que Pablo Le dijo No a la joven Le dijo Al espíritu Que estaba Dentro de ella Sal de ella Y ella Perdió la facultad Entonces hermano ¿Cuál es El propósito Satánico? Es filtrar la iglesia Ahora Si Pablo No hubiese tenido El don que se conoce Como el don De discernimiento De espíritu Que no es otra cosa Que es una resonancia Magnética En el mundo espiritual Para detectar La presencia De demonios En las personas Entonces Nosotros hubiéramos dicho Si hubiese sido El apóstol Pablo Ay que bonito Una hermana en Cristo Tiene buena voz Que presida Las alabanzas El próximo domingo Que cosa Como se dio cuenta Que yo era un siervo De Dios Que estoy predicando El evangelio Si el diablo Ya se lo puede Hermano El diablo Sabe Que usted Ya aceptó A Cristo Que anda Con sus libias El diablo Lo ha visto Orando a usted ¿Por qué? Porque lo ha visitado De vez en cuando Y a su casa Se le pararon los pelos Y dice ¿Por qué? Dice No Ahí el diablo Los demonios Saben todo eso Entonces ahora Claro Los demonios Sabían Quien era Pablo Lo conocían ¿Por qué? Porque era un predicador Del evangelio En el mundo espiritual Todo esto es Completamente visible Entonces hermanos El propósito De Satanás Era Que esta joven Fuera Infiltrada Como un caballo De Troya Dentro de la iglesia ¿Cuánta gente Hoy en día Se ha dejado Influenciar Por ese caballo De Troya En Brasil Y en muchas partes De Suramérica Hay tantas prácticas De ocultismo Distintas variedades Y nombres Por ejemplo Macumba Allá en esa área La santería Que vemos aquí En la santilla Lo que vemos en Cuba Lo que vemos en Haití Bueno Muchas partes También En otras partes De aquí de América El espiritismo La invocación A los espíritus La adivinación Que tiene que ver Con la tirar las cartas Con leer las manos Leer el hígado ¿Sí? ¿Sabe qué? Todas esas prácticas Las hacían antes Partían a las aves Para ver el hígado Para ver Si había una guianza De los dioses En cuanto a eso Hoy algunos Leen El iris del ojo Y cuídense De esos oftalmólogos Si le dice Está bien Que le haga el fondo De ojo Eso es otra cosa No me vaya a confundir Esto ¿Ok? Una cosa es Cuando hacen el análisis De fondo de ojo Pero otra cosa Cuando alguien Le puede decir Mire Usted Es fulano de tal Usted hizo esto Usted hizo Le empieza a adivinar En ese momento Repréndalo en el nombre De Jesús Y con lo que le está examinando Péngale en la cabeza No, no, no Pero Entonces ¿Por qué? Porque eso ya es otra onda Ya estamos en el mundo espiritual Entonces Pero Vemos esto La magia Hermanos La magia Dicen la magia blanca Es buena No, no La magia es pecaminosa Es mala Hay magia blanca Magia verde La magia roja Y la magia negra La negra es la mala Las demás no son malas Así también hermanos Está el yoga ¿Cómo se está distribuyendo El yoga hoy en día? El yoga es hermanos Hinduismo puro El problema es que algunos Hoy en día Mire Se da cuenta que En los programas de educación En muchos países Se está practicando Lo practican algunos En las universidades Por ejemplo Las técnicas de relajación Las técnicas de la imaginación dirigida Te reprendes la mosca Entonces La imaginación dirigida Donde de repente Viene el maestro Y dice Ahora pónganse de pie A nuestros alumnos Vamos a A desarrollar La parte derecha Del cerebro Y le empieza Y le empieza con ese Cuentecito Entonces de repente Dice Deje su mente en blanco Imagínese que está En la punta de una nube Etcétera Deje su mente en blanco ¿Sabe qué está haciendo Esa persona? Está manipulando Su conciencia Eso es lo que la Biblia Le llama Doctrina de los Nicolaitas Es decir Los que ejercen Autoridad Sobre la voluntad Es decir Se adueñan De la voluntad De otras personas Entonces Eso sucede Mire Y de repente Comienzan los jóvenes En las universidades En las escuelas A hacer lo que dice El maestro Y se convierten En zombies Eso no es Hermano Usted y yo Somos libres En Cristo Yo no tengo Que someterme Solamente a Dios Y oiga esto Y no a los demonios Entonces El yoga Fíjense bien El yoga La primera parte Que hoy en día Se está Diciendo que es bueno El ejercicio Por el estrés Haga ejercicio De relajación Lo que se llama Ejercicios Asana Le dan un mantra Que es el mantra Es una oración En lenguaje desconocido Que dice Usted no sabe Pero sabe que es eso Es una invocación A los demonios Del hinduismo O sea Usted está invocando Al demonio En un lenguaje Que usted no conoce Pero el diablo Si lo conoce Que pasa Después viene la persona Y dice Ay tuve una luz Tuve una paz Bueno si el diablo Se viste como ángel de luz De repente Le va a hacer sentir Algo placentero Que se relajó Que estaba tan tensa Y que lo demás Y luego va Al segundo nivel Al tercer nivel Al cuarto nivel Que se conoce Como el yoga tantra Es algo bien satánico Hermano Los que han tenido La oportunidad De visitar el país De la India Ustedes se pueden dar cuenta En el hinduismo Hermano Usted tiene cautivado A esa población De una manera espantosa Hermano ¿Cómo es posible Por ejemplo Que un padre Pueda sacrificar A su hijo En la vía pública La policía Está enfrente Y usted le dice Al policía Mire En ese momento Mire este padre Va a matar a su hijo Detenga Haga algo Que dijo la policía Cuando es Para los dioses En este país No se considera Homicidio Estoy diciendo esto ¿Por qué? Porque muchos Lo han visto En vía pública Situaciones tan Complicadas Por ejemplo De todos esos Avatares Que hay ahí Que los consideran Dioses Esos hombres Que se llenan De lodo Y que están En la orilla Del río Ganges Bajo la posesión Demoníaca Ellos tienen Autoridad De matar A cualquiera Y entonces Y lo considera El que es herido Por uno de ellos Lo consideran Un privilegio ¿Cómo es posible Que la leche De las vacas No se lo den A los niños Sino que se lo den A las ratas En el templo De las ratas Porque lo consideran Un Dios Se le sube Estar una rata En un banco O en cualquier lugar Público Deje que se le suba Para que no Alborote A la gente Si puede usted Imaginar una hermana Aquí que no puede Ni siquiera Ver una rata En pintura Y que se le sube Por aquí Y los bigotes Le empiezan A hacer cosquillas Aquí en la oreja ¿Qué interpreta La gente? Hay El Dios tal Lo está ungiendo Lo está bendiciendo Hermanos Muchos Se meten En este campo En lo que es Meditación Trascendental Lo que es La imaginación Dirigida Método de control Sigma Lo que es Hermanos El rosacrucismo Que es otra área No tiene que ver Nada con lo que es El hinduismo Aunque en parte Si Pero tiene que ver Con otras prácticas Esotéricas La masonería Y podemos hablar De una serie De hermanos De todos los aspectos Del ocultismo La parapsicología Y algunos Consideran que Esto es bueno Hermano Entendamos que Esto es ya Parte del reino Satánico Y aquí vemos Un caso de esto Uno en el caso De la adivinación En ese momento Entonces Pablo Al reprender ese demonio En ese momento Ella perdió La facultad Porque el demonio Salió de ella Ahora bien Como Satanás No pudo infiltrar La iglesia Como hoy en día Que pasa con algunas Hermanas de Cristo Yo no sé por qué Las mujeres Se meten más En este rollo Que hombres Quizás porque los hombres Somos más sencillos De corazón No me lo crean Pero Pero sabe En la historia Se conocen más brujas Que brujos Se conocen más mujeres Metidas en el ocultismo Que hombres Ahora Algunas que han salido De este mundo Y han venido A los pies de Cristo Les hace falta eso Y por favor Le voy a decir No solamente A las presentes Sino a todos Los que nos escuchan Por los distintos Medios de comunicación Yo soy una persona Que cree en los dones Del Espíritu Santo Profecía Don de lengua Interpretación de lengua Etcétera Etcétera Pero no creo En la imitación Y hay muchas Personas Cristianas Que dicen Mira Vamos donde una Profetiza Allá nos van a Dios nos va a hablar La mayoría De estos casos Son espíritus De adivinación Que usan El nombre De Dios En vano Entonces hermano Yo lo he visto Aquí en la iglesia De repente Algunas de ustedes Y yo les voy a decir esto Si hay una mujer aquí Aunque se llame Cristiana o un hombre Que anda haciendo eso Mándemelo a mi oficina Dígame quien es Y lo voy a Lo voy a confrontar Porque Esa persona Lo que está haciendo Es induciendo Al mundo Del ocultismo Disfrazado De una De una especie De cristianismo Y que pasa Con esas personas Que se meten En ese mundo Luego vienen Esos demonios Y los comienzan A dirigir su vida Y hacer cosas Que de repente Luego ponen En vergüenza El evangelio Porque comienzan A hacer cosas Fuera de la lógica Y terminan ¿Dónde terminan? En los hospitales Psiquiátricos Y por eso se preguntan ¿Por qué hay evangélicos En los psiquiátricos? Porque hay personas Que están metidas En el mundo Del ocultismo Dentro de la vida cristiana Hermanos No podemos servir A dos señores a la vez Tenemos que servir A Cristo Y a su santa palabra Y no ninguna imitación Ahora Como no pudo Filtrar la iglesia Los demonios Entonces ¿Qué hicieron? Entonces Vienen los managers De esta joven Y levantan Una calumnia Porque la paz romana Era lo máximo La máxima visión Y pasión Del mundo De aquel entonces Entonces Ellos dijeron Este hombre Ha venido a alborotar Aquí todo Que va en contra De los principios De la paz romana Entonces Como ellos Habían perdido Su negocio Que interesante Hermanos En el versículo Vea esto En el versículo 19 en adelante Dice aquí La escritura Que levantaron Ese falso testimonio Y también Doblegaron La voluntad De las autoridades De los magistrados Había tráfico De influencia Había compra De voluntades Porque detrás Del dinero Puede manejar A otras personas Estimado caballero Que me escuchen Esta hora No se deje Manipular Por el dinero De otra persona Hágalo justo Delante de Dios Y Dios Lo va a recompensar Si usted Se deja manipular O aquellos Que son Aquellos que están Corrompiendo A otras personas A través del dinero Usted está Cayendo en una maldición Que más adelante Usted va a pagar Va a tener que dar Cuenta de esto Pero vemos aquí Que los magistrados Fíjense En aquel entonces Ellos tenían Unos asistentes Estos asistentes Andaban varas Usted va al país De la India La policía Por lo menos En la ciudad De Hyderabad Yo nunca Le vi Pistolas Unas varas Ellos pegaban Con la vara En el piso Y la gente Se dispersaba Porque ellos Tienen autoridad Hasta golpear A la gente Eso era también El concepto Que tenían En aquel entonces Los magistrados Se sentían En el derecho Fíjense bien De golpear A una persona Se da cuenta Como aquellos Que sustentan En la justicia Ellos mismos La están violando Entonces Al ver esta situación Entonces Ellos ordenaron Que con vara Castigaran A Pablo Y a Silas Entonces Estamos hablando De aquí No solamente Una calumnia Sino una humillación Porque dice Que los magistrados Le rompieron Las vestimentas Y los azotaron Con vara Mucho Dice No poco Mucho Calabozo De más Adentro La cárcel Más hedionda Más oscura Más húmeda Y los ponen En un cepo El cepo De esa área De la tierra En aquel entonces Era más que todo Para los pies Y no para las manos El cepo Tenía varios orificios Pero la idea Era Abrir las piernas En el cepo Y después De un tiempo Empezaban A sentir Calambres Por el entumecimiento Que había Y esto Producía Un dolor Intenso Ahí estaba El que había Obedecido La voluntad De Dios Por eso El tema Del mensaje De este día Que es Me equivoqué Al obedecer A Dios Si Dios Me guió Para venir acá Para sufrir esto En ningún momento Pablo Cuestionó La voluntad De Dios Pero eso Es lo que pasa En algunos momentos En la vida Después de Una calumnia De una humillación De un acto De injusticia Después del dolor Después de tanto Sufrimiento Entonces ¿Cómo es posible Que si yo Pedí a Dios En oración Yo lo que quería Hacer Era hacerlo bueno Muchos de ustedes Quizás han dicho Si mi deseo Era hacer La voluntad De Dios Pero por qué Pero por qué Me ha pasado Esto Esperé En Dios Oré Pedí consejos Traté De hacer Las cosas Como Dios Me manda Pero ahora Me encuentro Humillado Ha sido Objeto De calumnia De una injusticia Ahora estoy Sufriendo En un cepo En mi vida Por qué Me pasa Todo esto Pero Pablo Y Silas No hicieron Esas preguntas ¿Por qué? Porque estaban Seguros Que era La voluntad De Dios Que eso Solamente Era una parte Pero que Iba a ser Transformado En una Tremenda Victoria Cuando uno Está seguro De estar En la voluntad De Dios Usted puede Pelear Las batallas Más Encarnizadas Que puedan haber Cuando usted Dice Yo pedí A Dios Dirección Me moví En el tiempo De Dios Bajo la voluntad De Dios Entonces Ese matrimonio En el cual usted Hermano Estableció Tiempo atrás Pero usted dijo Señor Esta es tu voluntad Aunque han venido Pruebas Han venido Dificultades El diablo Me ha querido Destruir En esta área En mi familia Pero esta es la voluntad De Dios Yo me aferro A tu voluntad Y yo reclamo La tierra Que tú me prometiste Señor Las cosas El ministerio Que tú me diste Padre La oportunidad Que tú me diste Esto es tuyo Y no dejo Que el diablo Me lo robe A pesar de estar En los momentos Más críticos De mi alma Eso nos va a dar Fortaleza Para seguir peleando Y no se va a rendir Fácilmente Pero esto traerá Por supuesto Grandes propósitos Dentro de la voluntad De Dios Dice la Biblia Pero a medianoche Orando Pablo Versículo 25 Y Silas Cantaban himnos A Dios Y los presos Los oía Porque ellos Estaban cantando Porque ellos Oraban Porque estaban Seguros Estaban en la voluntad De Dios Aleluya Cuando usted Está seguro En la voluntad De Dios En lugar de salir Queja Brotará Adoración Al Señor Aunque se siente Enfermo Le dará Gracias Al Padre Se sentirá Feliz De estar En Cristo Se dará Cuenta Que la fe En Dios Es más Poderosa Que el dolor Físico Y que la injusticia Humana Ahí se va a dar Cuenta Usted Que la alma Nadie la puede Prisionar Su cuerpo Puede estar En una cama Con una enfermedad Terminada Pero su espíritu Alaba Y bendice Al Dios Que hizo El cielo En la tierra Al que lo rescató Y lo salvó En la cruz Del Calvario Por eso Ellos cantaban Himnos Y el primer Propósito De la obediencia A Dios Bajo fuego Fue este Establecer La soberanía Justicia Y santidad Del único Dios Verdadero ¿Por qué? Porque los demás Lo oían Dicen ¿Cómo es posible? Si este no se está Quejando A lo mejor Todos se quejaban Y ellos No Oran Cantan Himnos Que raro Por eso Algunos cristianos Los que no entienden Le llaman Locos Pero no es eso No es que hay locura Sino que Sencillamente Lo que ha pasado Es que Pablo y Silas Estaban estableciendo El reino De Dios A través Hermanos De Un milagro Espiritual Que estaba Revelándose A través De ellos Que nada Podía Quitarles La paz Y la victoria Y la convicción Que había en ellos Porque el reino De los cielos No consiste en comida No consiste en comida Ni en bebida Sino en justicia Paz y gozo En el Espíritu Santo Ahí estaba Esa justicia De Dios En ellos Había paz En sus corazones Ahí estaba Ahí estaba Ese reino Que se estaba Estableciendo Para decirle A todos Los demás Estoy aquí Injustamente Y muy Probablemente Los presos Que estaban Ahí Estaban Injustamente También En la cárcel ¿Por qué digo Esto? Porque dice El versículo 26 Entonces Sobrevino De repente Un gran terremoto De tal manera Que los cimientos De la cárcel Se sacudían Y al instante Se abrieron Todas Las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron No solo De Pablo y Sila Sino de todos Los presos Dios Como juez Estaba dando Su dictamen Magistrados Esta gente Que está aquí Ustedes dicen Que es culpable Yo digo Que no lo son Ábranse las puertas Y suéltense Las cadenas Algunos No han comprendido Esto No importa El nivel De autoridad Que usted Ostente Hoy en día O que va a tener El día de mañana Pero nunca Se nos debe De olvidar Que el juez De toda la tierra El juez De los vivos Y de los muertos Es Jesús De Nazaret Y un día Toda persona Va a tener Que dar cuentas A Dios En el tribunal Del trono blanco Estarán los grandes Y pequeños Los que tuvieron Autoridad Y aquellos Que nunca Se les conoció Su nombre Pero van a tener Que dar cuenta Delante de Dios El segundo propósito Era salvar Al que vive En las tinieblas Del pecado Cuando eso sucedió El soldado romano Que estaba allí El carcelero No podía dejar Que nadie Se le escapara Porque eso Significaba Muerte Para él Entonces Él estuvo A punto De suicidarse Dice la escritura Entonces Sobrevino De repente Un gran terremoto Y de tal manera Que los cimientos De la casa Se sacudían Y en el instante Se abrieron Todas las puertas Y las cadenas De todos Se soltaron Despertando El carcelero Y viendo Abiertas las puertas De la casa Se sacó La espada Se iba a matar Pensando Que los presos Habían huido Mas Pablo Clamó a gran voz Diciendo No te hagas Ningún mal Pues todos Estamos aquí Entonces Pidiendo luz Se precipitó Adentro Y temblando Se postró A los pies De Pablo Y de Silas Y sacándolos Le dijo Señores Que debo de hacer Para ser salvo Ellos dijeron Creen en el Señor Jesucristo Serás salvo Tú y tu casa Vea esto hermano En medio de todo De la voluntad De Dios Es que lo que Se cumple aquí Lo que dice la Biblia Irá andando Y llorando El que lleva Las preciosas No es fácil Sembrar Requiere un esfuerzo Requiere sacrificio Y estaba sembrando A través del dolor Usted no sabe Oiga esto Cuando usted tiene Una actitud De adoración A Dios Y de fe a Dios Hay algunos Carceleros Que lo están Oyendo a usted Que lo están Viendo Los vecinos Sus familiares Sus amigos Pero cuando ven Que usted Tiene paz Dice Que raro Usted está Sembrando La preciosa Semilla Porque usted Va andando Y llorando El que lleva La preciosa Semilla Y dice Vale la pena Esto es Algo Sobrenatural Entonces Que pasó Aquí No solamente El propósito Era salvar Porque le dice A un hombre Que estaba a punto De suicidarse No se cuantos Están a punto De suicidarse En esta hora Pero le quiero Decir una cosa Dios tiene Una salida Para usted Pero también Levanta un testimonio De un cambio De un corazón De piedra A uno de carne Y que pasó Y que pasó Este carcelero Aceptó a Cristo Él y su familia Usted puede Seguir leyéndolo Ahí en su casa Esta lectura Entonces vemos Algo interesante Dice que Los sacó De la cárcel Y el versículo 33 Dice Y el tomándolos En aquella misma noche Les lavó Las heridas Como es posible El que los había Puesto en el cepo Ahora le está Lavando las heridas Eso es lo que Dios Hace A ese esposo Que le ha dado La vida de cuadritos Estimada hermana Dios lo va a hacer El hombre más manso Y más humilde Y un hombre Que está haciendo Las cosas correctamente Ustedes creen Que no puede cambiar Este país Del Salvador Claro que si puede cambiar Pero solamente Por el poder De nuestro Señor Jesucristo Cambiar un corazón Lleno de maldad Y de odio En un corazón Hermano Que ame Y bendiga A otras personas Vimos aquí Este hombre Hermano Donde se determinó Él y su familia Dice la palabra Enseguida se bautizó Él con todos los suyos Vea esto La familia de Lidia Y ahora la familia De Cacedero E inician la iglesia En Filipo Que luego se extendió Por toda Macedonia Pero oiga esto hermanos Y este hombre Cuando estaba en la casa Porque mire Sacó a los presos A Pablo y a Sila Se los llevó a su casa Les preparó una cena Toda la noche Estuvieron en vigilia Y en la mañana Se regresaron a la casa Como que nada había pasado Y dice Llevándolos a su casa Le puso la mesa Y se regocijó Con toda su casa De haber creído A Dios Que cosa Uno que estaba a punto De suicidarse Estaba feliz Más tarde Porque que Porque el gozo De Jehová Es nuestra fortaleza Dios cuando cambia El corazón Cuando arranca El tumor canceroso Del pecado Pone paz Y pone gozo Entonces que vemos aquí Dios estaba levantando Un testimonio Como aquellas piedras Que se levantaron A la orilla del río Del río Jordán Para testimonio Que un día Dios había partido O había dividido Las aguas del río Jordán Así es hoy en día Dios levanta testimonio Como en la vida de Pablo Cuando el dijo Y Dios tuvo misericordia de mi Para dar testimonio De su gracia Para ejemplo Aquellos que habían de creer en el Amada iglesia Hay propósitos Detrás del sufrimiento Dentro de la voluntad de Dios Pero también Cuando Pablo y Silas Regresan a la cárcel Ya senaditos Ya más tranquilos Vienen los magistrados Y dicen Saquen esos hombres Y Pablo dice ¿Cómo así? Pablo conocía las leyes Conozcamos las leyes De nuestra república Les voy a recomendar esto Comprémonos la constitución política La leímos la última vez En primaria Comprémonos los códigos Leamos los códigos Leamos las leyes Todo Vean Vienen los magistrados Dicen Saquen estos hombres Díganle a los magistrados Que vengan ellos Porque nosotros somos Ciudadanos romanos Primero nos expusieron Nos azotaron públicamente Sin haber sido juzgados Así que los administradores de justicia Cometieron un acto de injusticia Que están a punto De que les quiten su chamba Llámenlos Oiga Pablo no quiso salir Cuando oyeron que eran ciudadanos romanos Porque no se podía tratar a un romano así Primero se tenía que Ventilar el caso Seguir todo el procedimiento Del código romano Entonces Ellos Si, si Tienes razón Perdona Pero ¿Te puedes ir por favor? Lo que Pablo quería Era Hacerle ver Que lo que ellos habían hecho con ellos Lo podían hacer con otras personas Hermanos Hay veces que el cristiano evangélico No quiere defenderse Pero yo les digo una cosa Las leyes que Dios nos ha dado En nuestra república Son también para la defensa De su pueblo también Entonces Usted puede acudir a las leyes No Es que No, es que No, no No hermano No es para venganza Que es lo que hizo Pablo Les quiero hacer ver A ustedes Que han cometido Esta injusticia ¿Por qué? Porque en ese lugar Se iba a establecer Una de las iglesias Más poderosas De aquel entonces Y tenían ellos Que entender Que estas cosas Que estaban haciendo Eran injustas Hay que poner Las bases Hermanos Y por supuesto El otro propósito Era Fundar el reino de Dios En las naciones ¿Por qué? Porque ahí Fue la primer ciudad europea Que conoce a Cristo Luego se extiende Por todas partes Amada iglesia Les hago esta pregunta ¿Me equivoqué Al obedecer a Dios? No No Obedecer a Dios Nunca es una equivocación La importancia De estar seguro Que estamos en la voluntad De Dios Es para que usted Y yo No desmayemos En el proceso La siembra De los grandes proyectos De Dios Tendrán oposición Se requiere de hombres Que amen a Dios Más allá De sus propias vidas Macedonia Llegó a ser el núcleo De las grandes iglesias Que luego impactaron En el imperio romano Por eso dice Eclesiastes 11.4 El que al viento observa No sembrará Y el que mira las nubes No cegará No vean las nubes No vean la oscuridad Veamos al sol de justicia El que nos llamó Es fiel Y lo que Dios le ha dado No dejen que nadie Se lo arrebate Y sigamos predicando El evangelio Del Señor Jesucristo Dios es fiel Dios es fiel hermano Y eres bueno No vean las nubes oscuras Vean el sol de justicia Detrás de ellas Señor Jesús Aquí estamos Para adorarte Te bendecimos Buen Pastor Tu voluntad Es agradable Y perfecta Y la veremos Al final del camino Entenderemos Por qué De aquellas preguntas Por qué fue necesario Afinar bien La decisión En base A tu voluntad Especialmente Dentro de ese Cairos divinos Porque no habrá Otra oportunidad Señor te pido Que nos ayudes A buscar tus oportunidades Dentro de tu reino Los que son urgentes Padre Que lindo es esto Que hermoso es esto Nos da entusiasmo Nos da gozo No importa Señor Los sufrimientos Aunque algunas veces Nos quebrantan Nos deprimen Nos hacen llorar Pero al final Vemos Tus grandes misericordias Póngase de pie Por favor Dele gracias a Dios Levanta sus manos Al cielo Dele gracias Cante himnos A Dios Ore a Dios Está en su cárcel Dele gracias A Dios Dile Señor Gracias Gracias Señor Te alabo Y te bendigo El día que Tomamos la decisión De recibirte a ti No fue una equivocación Fue lo más grande Que pudo ocurrirnos El día que tú El día que tú nos redimiste A precio de sangre Fue el día más feliz La oportunidad La oportunidad Que estamos esperando Señor Gracias Quiero pedir A aquellas personas Que todavía no han conocido A Jesús Ahí donde están Donde quiera que se encuentre Usted Oyendo este mensaje Diga esta oración De fe Juntamente Con aquellos Que nos están visitando En esta hora Diga conmigo Padre eterno Que estás en los cielos Dígale en voz alta Padre eterno Que estás en los cielos Perdona mis pecados Con los cuales Te he ofendido Perdóname Por tanta ofensa Aún le he dado espacio A los demonios En mi vida Por el mismo pecado Y mi ignorancia Perdóname Pero ahora yo creo La verdad La verdad es Jesús Y su Evangelio Límpiame Señor De toda maldad Te recibo en mi corazón Como mi único Salvador Porque a precio de sangre Pagaste por mis pecados En la cruz Y recibo el perdón En base a esa verdad Creo que resucitaste Para darme vida eterna Gracias Señor Gracias 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 Gloria, Gloria Alleluia Gloria, gloria Aleluya Gloria, gloria Aleluya Jesús es mi salvador Que Dios me lo bendiga Que Dios me lo guarde Y mientras usted se conduce Es el Dios de los ejércitos En quien yo confiaré Y con címbalos de gozo Al Señor exaltaré El desfile los relámpagos Mas nunca te veré Él es mi protector